Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros estas tres cerraduras, son tres pequeñas cerraduras de cajonera, de una cajonera, de un archivador, de cosas de ese estilo, es un formato de cerradura que no os había ofrecido todavía, y la razón del vídeo es sobre todo eso, mostraros un formato diferente, más que la dificultad del ganzuado, que como veremos luego, pues salvo en este, que tiene pernos de seguridad, estos dos son muy sencillos de abrir, estos dos tienen la llave original, como veis, pone AF, OJMAR, no sé si es el fabricante de la cerradura, el fabricante del mueble, o de la cajonera, o las dos cosas, como os digo, estos dos tienen pernos normales, cuatro pernos, las codificaciones de las llaves son bonitas, fijaros en esta, el tercero es muy corto, podría ser mejor, pero el tercero es muy corto, no está mal, y tienen guardas, hay que trabajar... en este caso seguramente podremos trabajar desde abajo, sí, yo creo que sí, eso facilita mucho las cosas, este otro, este otro tiene una codificación muy bonita, fijaros, el cuarto es muy muy corto, y los otros tres bastante largos, yo creo que hay que tocarlos, que hay que colocarlos todos, muy bonita, y este de aquí es una verdadera lástima, fijaros, algún bestia lo ha sacado a martillazos, o ha intentado sacarlo, o forzarlo, yo no sé lo que ha intentado, pero ha dañado el logotipo de Yale, es el logotipo antiguo, no es nada fácil encontrarlo, y menos aquí en España, fijaros, con las letras mayúsculas, es muy bonito este logotipo, y lo ha machacado, una verdadera lástima, el boca llave es mucho más estrecho que el de los otros dos, este sí puede plantear problemas a la hora de ganzuarlo, lleva spool, una verdadera gozada, así que lo que vamos a hacer, es cuatro pernos también, yo creo, fijaros en la diferencia de tamaño, son muy pequeñitos, muy muy pequeñitos, y el funcionamiento, como habéis visto, vamos a ver si este es... sí, el funcionamiento simplemente es que está cargado el rotor a muelle, cuando lo bajas, baja el bulón y permite sacar el cajón o el archivador, y cuando sueltas vuelve a cerrarse automáticamente, vamos a colocarlos en el aprieto y vamos a intentar ganzuarlos para que veáis cómo se comportan, vamos allá, no tienen ningún misterio estos, lo único es el tamaño del boca llave, yo creo que podremos utilizar... vamos a utilizar este tensor, hecho con varilla de limpia, no tiene ningún misterio, vamos a ver... ahí está, y voy a intentarlo con esta ganzúa de Sparrows, un gancho muy fino, muy flexible, un gancho largo, puntiagudo, muy bueno para cerraduras muy pequeñas, vamos allá, vamos a ver cómo se nos da, no sé cuál es de las dos, ahí está, el tercero pide, este es corto, debe de ser la primera llave, creo que no llegó, voy a probar con una ganzúa más fina, no, desde abajo va a ser difícil, vamos a probar, vamos a probar con esta ganzúa, es de Sparrows, un gancho corto, segundo, segundo un clic, creo que será el segundo, vamos a ver, primero, no, segundo ese era el tercero, ahí, un clic en el segundo, un clic en el primero, cuarto pide, y ahí al tocar el cuarto giraría, como veis, el bulón entra y sale, y lo tenemos ganzuado, vamos con el otro, este tiene un cuarto muy muy corto, vamos a sujetarlo bien porque se mueven, si no... vamos allá, voy a ir con la misma ganzúa, es el mismo bocallave, debería de irnos bien, vamos a ver, no es nada fácil colocar un tensor, vamos a ver ahí si no se salta, primero pide un clic, segundo pide un clic, tercero... un clic, vamos a ver... no sé si ha pasado algo, creo que esta no llega a colocar el último, que es muy corto, vamos a ver el tensor, este parece que va mejor, ese lado, primero, segundo un clic, tercero un clic, cuarto nada, primero pide un clic, yo creo que están todos colocados, salvo el cuarto, vamos a ver si puedo colocar ese cuarto sin pasar el tercero, si os acordáis, es muy corto, ahí está, sí, ese corresponde a esta llave, el cuarto es muy corto, es fácil pasar los otros, y estaría abierto, y ahora se me cae el tensor, vamos con el Yale, este sí tiene algo más de dificultad, porque el bocallave es realmente estrecho, vamos a ver, aquí tengo otro tensor, vamos a ver si cae ahí, sí, perfecto, y... aquí sí, lo voy a intentar con un gancho fino y largo desde abajo, vamos a ver si llegamos, primero nada, segundo nada, tercero un clic, cuarto nada, primero pide, ahí, caemos en falso, segundo... segundo da rotación, lo colocamos, primero, segundo, tercero, cuarto, vamos a ver... sí, cuarto da rotación, ops, me escapa, sí, ahí está, bueno, ha ido bien, muy importante la ganzúa que sea la adecuada, si no, en ese bocallave hay muchos problemas, ahí veis, está abierto, muy bonito, una verdadera lástima que esté golpeado, porque si no, este es un cilindro muy bonito para coleccionar, bueno, ya habéis visto, en una cajonera podemos encontrar también pequeñas joyas y diversión, un nuevo formato de cerradura, un formato diferente que nos había ofrecido, bueno, dos marcas, pernos normales, spools, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!